... ...sacrificio, desarmado, congelación de carne de cerdo... ...fábrica de embutidos y secadero de jamoné. Para mantenerse en los negocios durante tanto tiempo... ...una empresa no le queda más remedio que ser muy seria... ...muy seria con todo el mundo, en cuanto a tecnología... ...en cuanto a innovación, en cuanto a procesos y sistemas... ...tenemos que estar a la última. Lo más satisfactorio es ver que se realiza una actividad... ...que tiene una función social muy clara... ...que genera riqueza para muchas personas. Los productos de Faxa Prolongo llegan... ...justamente hasta la otra punta del mundo... ...porque hace relativamente poco... ...hemos empezado a vender en Nueva Zelanda... ...estamos trabajando ahora en Sudamérica... ...para iniciar ventas de carnes en distintos países... ...la mitad de nuestra producción se vende en España... ...y la otra mitad se vende en el resto del mundo. El reto de la digitalización va a hacer... ...que nuestras prácticas de negocio del día a día... ...ya están cambiando... ...una proyección de ser como cinco o seis veces... ...entre cinco y seis veces más grande de lo que somos ahora... ...sería uno de los complejos industriales más grandes de Europa". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!